Hola mis chicos y mis chicas, ¿cómo están? Feliz sabadito rico, hoy es 16 de octubre chicos, feliz domingo, feliz sabadito, feliz inicio de fin de semana chicos. Estoy cambiadita como ven, vamos a ir ahorita a una radiología, imagen, para mía vamos a ir a hacerle el estudio completo para ortodoncia chicos, me lo recomendaron por la ventita, ¿se acuerdan? que hace como un mes creo, sí, que fuimos al dentista y la dentista me dijo que es necesario hacerle este estudio y pues le van a hacer la panorámica, lateral del cráneo, fotografía clínica y modelos de estudio, no sé, algo así dice, no sé, pero ahí dice estudio completo para ortodoncia. Vamos a irnos allá chicos, porque es necesario para que le hagan a mía por los dientitos que tiene aquí abajito y pues vamos a ver qué nos dicen. Hola chicos. ¿Ya tienes por papá? Ya tienes por papá. Este, vamos a ver qué nos dicen y pues esperemos que todo salga bien. Ahí nos vamos, estoy lavando chicos, ya atendí la primera tanda, y cuando yo regreso pues seguimos con los labores de la casa, hoy pues toca aquí limpiar y todo. Ya me tomé mi cafecito, pero me faltó una tacita de café que siento, pero eso lo vamos a hacer de regreso porque pues ahorita sí es necesario ya irnos. Entonces, pues bueno chicos, espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga muchísimo y ahorita nos vemos chicos. Este, algo les iba a decir, ah, que por qué el dentista me mandó a hacerle esto a mía, porque estos dientitos, esos dos colmillos que tiene aquí abajo chicos, este, no sabemos si es necesario que se las quiten o este, porque ya que tiene dos dientitos hacia atrás, entonces, sí, no. Cierra su boca, van a entrar moscas. Y este, entonces por eso necesitaba la dentista si es necesario quitarle estos dientitos para que se vayan hacia adelante los cuatro dientes que ya tiene, pero están súper chuecos, todos los tiene hacia atrás, entonces, por eso es necesario y pues vamos a ver, vamos a ver qué nos dicen. Ahí luego les diré qué pasa. Y luego voy a colocar el otro. Ok, lo que vas a hacer es que los vas a jalar, así, para que yo pueda ver todos sus dientitos, ok? Muy bien, voy a tomar tres fotos igual de este. Muerda con tus molitas, que tope, no muerda, muerda. Ah, no me toca, así. Ya no abra tus dientitos, ya no los despegues, ¿vale? ¿Verdad? Esta huele a marmo, pero no sabe a marmo, solo tiene huevo. Primero voy a poner el de la parte de abajo, ¿vale? Muy bien, vas a abrir grande tu boquita, niños, no la vayas a cerrar. Voy a introducir y voy a hacer presión hacia abajo, ¿ok? Salta tu lenguita, ok, vamos a esperar que se seque, mantén tu boquita abierta para que se seque más rápido. ¿Verdad? 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 Ok, un poquitito más y ya te la quito. Muy bien, ya te la voy a quitar, a abrir grande. Ok, ahorita te doy una esponita para que te quites lo que quieras. En el último pollito. ¿Para la puerta? No. Tenemos aquí para el solito, chicos, porque le quedó pastita. Esta pastita no es la que tienes en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Quedó limpio? Sí. ¿Ya? Ok, ya te puedes bajar. Te vas a colocar de este lado, vas a entrar por aquí atrás. Por aquí atrás, en los trabajos que viene aquí, no la van a visitar, 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 no la van a visitar. La radio, chicos, y aquí estoy sentadita, esperando. Yo voy a la radiografía. Mis chiquillos, ¿cómo están? Oigan, vamos a comer, ya está atoncito. Con estas, yo con estas quiero comer. Sabaneras. Vamos a comer ya. Mía está aquí conmigo, no les enseño porque Mía no tiene blusa. Vamos a ver. Y pues bueno, chicos. Olé. Te comiendo. Pues bueno, chicos, voy a comer, provechito. Panda ya comió. Y ya terminé de lavar. Este, solo me falta mi baño. Mi escuela, máscara. Y las escaleras. Todo lo que es, las escaleras. Y mi baño y la terraza. Eso me falta. ¿Qué más? Y sacudir el mueble donde está, pues el tocador, donde está todo nuestro cobrecimitos. Y ese es el limpiador. Pero bueno, voy a comer, chicos. Ahorita nos vemos. Ya son las 3 de la tarde ya. 3.15. Y tú, bueno. Ahorita nos vemos, chicos. Provechito. Hola, chicos. Ya andamos aquí a Walmart. Aquí está mi hermano. No sé si me escuchan. No hay nada. Venimos a comprar, chicos. Y vimos los juguetes y quisimos venir a ver los juguetes. Ana le encantó esto, chicos. Vean esto. O sea, lo agarra y está suavecito. Vean lo morderlo. Sí, está padre. Está de todo, miren. Mira, pero gracia. ¿De qué película queda esta? Oye, y no son caros. 139. Mira. Coletones. Uy, todos son coletones. Ah, este era una peli. Míralo. Son diferentes. Muy 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 encantantes. Se puede que no le gustaría a ella. Pues es que andamos, chicos, viendo qué onda. No trajimos a mía porque pensamos que no la van a dejar entrar. ¿Y qué creen? Ya dejan entrar niños. Pero bueno, chicos, ni modos. Pero ella está, está bien, está bien, está bien. Vamos a seguir viendo qué hay por acá porque quería traerla para que viera los juguetes porque ya saben que ya se acerca Navidad y toda la ondis. Pero bueno, ya ni modos, ya la próxima la traigo. Ahorita les seguimos mostrando qué onda. Ana ya se emocionó. Ana ya se quiere comprar un juguete. Oye, miren. Oye, está padre. Debe ser de una peli. Ana, ese está padre. Me invito, está padrísimo. No sé qué es. Oh, my goodness. Ana, dice. Sí, Monster Series, dice. Debe ser de algo. Ajá, de una serie. Sí. Sí, algo así. Ay, guau. Ay, guau. Chicos. Ay, ya está. Chicos, todavía seguimos aún. O sea, aún seguimos aquí. Estamos viendo bolsitas. Aquí seguimos viendo. Y pues seguimos comprando. Mira. Lentes. Oye, sí, no la sufrimos. Playera de 30 años. Pero ahora tengo 31. Mira, Ana. Ven. Ay. Ana, ve esta. Patrina. Qué lógico. Qué lógico. feliz lunes, que ya los bendiga mucho y es 18 de octubre chicos estoy cocinando ya, ya puse el bistec con papas, estoy sofriendo el arrocito y pues bueno estoy viendo mi novela y ya llevo creo que una hora que llegue del trabajo, estoy cocinando y pues bueno arrancamos esta semana, este inicio de semana y bueno les mando abrazos y gracias, gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta el final del vídeo, gracias por todo el tiempo, vamos a seguir, que se nos quema el arroz y el otro es botar, es como botando así, el otro es caza, caza es una caza, caza, cazar, es como caza, caza, caza y el otro es de caza, caza y es cazar, caza hola chicos estamos haciendo tarea, ya estamos haciendo tarea, probando, probando una, no te falta otra, te falta una de matemáticas mía está enojada, es la responsabilidad de lo que le estoy diciendo, panda está llorando la baño a mía, mía baño a panda y la dejamos allá un ratito para que se seque, para que no haga aquí un tiradero de agua pero bueno sigamos, chicos vamos llegando de allí, lunes, lunes iniciamos bien chicos este, voy a quitarme los peniukis, voy a quitarme los tenis, adivinen quién está ya ven que les digo que me acompaña en todos lados, dicen zamaca peluda voy a quitarme los tenis chiquitos y Gracias por ver el video. Hola, mis chiquillas, mis chiquillas. Feliz martes. Chicos, ya terminé de cocinar. Ahí está mi carne movida. Y mi arrocito ya está listo. Vamos a comer. Aquí está Panda. Saludos, Panda. ¿Lista para comer? Sí. Voy a servir la comida, chicos. Creo que se escucha más la tele que mi voz. Voy a servir ya. Chicos, vean todo esto de Navidad. Vean qué padre. Vean esto. Oh, my God. Ya huele a Navidad. Qué padre. Estamos en City Club, chicos. Vean este árbol. Qué chulada de árbol. Está padrísimo. Vamos a ver aquí qué más hay. Uff, aquí son de regalos. ¿Qué tal? Regalos, juguetes. Está todo increíble. Pero bueno. Oscar descansó, chicos. Y pues salimos a comprar unas cosas que necesitamos. Chicos, chicos, aquí doblando las sábanas que la ve. Este volumen ya, chicos. Ya está limpicito. Vean, esta. Esta. Ahí. Esta. Las tengo desde hace, pues ya ocho años. Porque miña ya va a cumplir ocho años. Esta estaba en su cuna de mí alrededor. Vean. Las almohaditas ahí las tengo allá. ¿Qué tal? Ocho años en su cunita. Pues todavía ahí está. Hola. Estás llenando. Sí. Para que mañana me voy a despertar temprano. Que te voy a estar con la maestra. Sí. Es así también. Sí. Buenas noches. Que duermen ustedes bien. No me, no, bueno, no me, no me voy a dar las pelas. Que voy a terminar de desayunar y después de lavarme un cinto y lavarme sus títulos. Preparándonos, chicos, para la tarea de mañana. Ay, tengo picazón, perdóname. Para la tarea de mañana. Mañana a las siete de la mañana se tiene que conectar. Ok. Así que, libro de matemáticas. ¿Y una página qué? Y página treinta y seis y treinta y ocho. Treinta y seis y treinta y ocho. Estamos preparando todo ya, chicos, para que mañana ya esté todo listo. La computadora ya está a la mesa. Treinta y seis, ¿verdad? Es treinta y seis y treinta y ocho. Y pues ya, ya estén cené, mi día ya cenó. Pues ya estamos listos para, para ya acostarnos a descansar. Que mañana me tengo que levantar a las seis de la mañana. Para empezar el día, para dejar a mi desayunada y en su clase y yo irme al trabajo. Ponle algo, mi amor, para que... Treinta y seis y treinta y ocho. Y pues bueno, chicos, ya estamos de panda de seguro. Aunque yo vi que vino chispita, así una lluvia fuertísima. Y ya, se quitó en un segundo, ¿verdad? Sí. Y ya. Ah, no, treinta y ocho. Y treinta y ocho. Ah, ya me he pasado. Mira, he empezado ya. Pues bueno, chicos, vamos a terminar con esto. Y pues bueno, ya aquí me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos días. Gracias, gracias por todo. Recuerda regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Pícale la campanita. Y pícale a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros videos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo videíto. Que Dios los bendiga. Y bye. Gracias, gracias, gracias por todo el apoyo y todo, 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 todo. Que me dan mi brindan. Gracias también por regalarme los minutos de verdad que duran mi video y están al final. Nos vemos cerca de... Bye.